¡Que comience la fiesta! Como cumbia mera que soy Como cumbia mera que soy Yo quiero gozar mi vida Junto a la orilla del mar Junto a la orilla del mar Con su lina en las palmeras Quiero bailar con mi negro Al copas de la pollera Quiero bailar con mi negro Al copas de la pollera Como cumbia mera que soy Como cumbia mera que soy Yo quiero gozar Como cumbia mera que soy Yo te invito a bailar Como cumbia mera que soy ¡Suena mi ritmo! ¡Hey! ¡Ya llegó Versace! ¡Hey! ¡Te apresenta o deseo mal ¡A que es suspecho! ¡Cumbia! ¡A que es suspecho! ¡Eso! Como cumbia mera que soy Como cumbia mera que soy Como cumbia mera que soy Yo quiero gozar de mi vida Junto a la orilla del mar Junto a la orilla del mar Con su lina en las palmeras Quiero bailar con mi negro Al copas de la pollera Quiero bailar con mi negro Al copas de la pollera Como cumbia mera que soy Como cumbia mera que soy Yo soy Como cumbia mera que soy Ahora te invito a bailar Como cumbia mera que soy ¡Eso! ¡Hey! Bájale un poquito a la conga del monitor Un poquito ¡Suena, suena, suena! ¡Hey! Y otra vez ¡Chabón! ¿Qué pasaste? Como cumbia mera que soy ¡Oh, sí! Como cumbia mera que soy Mira yo soy Como cumbia mera que soy Ahora te invito a bailar Como cumbia mera que soy ¡Hey! Y otra vez ¡Oh! ¡Suena mi ritmo! ¡Suena mi ritmo! ¡Hey! ¡Oh! ¡Súben un poquito más! ¡Qué pasaste! ¡ emoji! ¡Oh, sí! ¿Quién está bien? ¡Aaah! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡No, cumbia mera que soy! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ey! ¡Oh! ¡Oh! ¡ trucs!